Bueno, nuestra producción y nuestras editoras y editores estuvieron haciendo un cálculo de presencia en pantalla como invitado y haciendo de no sé qué ¿Saben quién está entre los primeros puestos? El Turco García No ¿En serio? Necesita plata Sí Se ve que los productores ya saben Viste, por ahí se te cayó uno Llámalo al Turco García Este va, este va Mirá A esta altura del partido está visto que el carismático Turco García abandonó Masterchef pero de ninguna manera renunció a la tele Es más, se quedó prendido como garrapata la pantalla chica colándose en cuanto programa esté al aire porque por más que se ponga a hacer zapping a lo pavote, doña usted podrá cambiar de canal, pero jamás de invitado Conga, 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 los chicos bailan conga Turco García, bienvenido a la Argentina Se cambió de geografía A la Argentina, boludo Sí, sí, porque se dice así Cuando alguien es muy groso, dice bienvenido a la Argentina Muchas gracias ¡Muchas gracias! Che, te asiento, está muy bajo ¿Querés un hermanosito? Toma, 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 toma Toma lo que quieras Al día siguiente Tiene que ser la grulla, Turco Turco, Turco Uy, justo este otra vez ¿Quién, pierde abajo? ¡Ese no es la grulla! ¡Ese agarra pata, Turco! ¡Ese agarra pata, Turco! No podés hacer rap Una mujer grande ¡Gané, gané! ¿De qué vale la tristeza? Al lado del buen humor Déjame lucir tu vida Que así la vida es mejor Seis horas después Turco querido ¿Todas recibir gente en tu casa? Sí ¿Te gusta? ¿Sos buen anfitrión? Sí Si voy yo con mi mujer y mi hija ¿Qué me das? ¿Avenazadito? Lo que vos quieras ¿En serio? Sí, sí ¿Te jode que yo vaya y pase la heladera y eso? Me encanta Y lo hago sentir como si estuviera en su casa Es serio Es tan bueno Invítame, bebé, vamos La nena es mi hija Lo vas a venir comido Porque está medio... ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Gané! Se saluda amablemente con los productores Los nombres por el nombre De todos los canales Ha hecho días de dos o tres programitas Bueno, es un invitado rendidor Hay que decirlo Un tipo que te la rema Que se ríe Que dice pavada Y su pareja También La rubia Un poco intenso los dos ¿Eh? Un poco intenso Ah, sí, cuando se juntan son intensos Y solo el turco por separado también Y ella ya demostró que es brava Ella es bravísima A mí me parece que se desata cuando no está ella Sí Claro Porque viste que lo vimos cuando están juntos Él es más tranquilo Mira lo que era